Una de las cosas que más me gusta hacer es el surf. Hace aproximadamente un año me metí a unas clases para mejorar mi estilo y poder disfrutar mucho más la ola. Mi profesor, Carlo Mario Zapata, un crack corriendo olas, me dijo un tip que jamás me olvidaré. Ahí donde va tu mirada, irá tu tabla. La mirada siempre va primero. El hecho de entender ese consejo me ayudó muchísimo, pero lo que me hizo mejorar realmente fue practicarlo todos los días hasta que mi cuerpo se acostumbrara al movimiento y lo convierta en un hábito. Haciendo una analogía, todos necesitamos una dirección en nuestra vida. Ahí donde va tu mirada, va a ir tu tabla. De la misma forma, ahí donde pones tus objetivos, va a ir tu vida. Cuando visualizas esos objetivos, vas a dirigir todo tu ser hacia eso. Pero lo más importante es enfocarte en los sistemas que permiten o las palancas que permiten alcanzar esos objetivos. Como diría el tres veces campeón del Super Bowl, Bill Walsh, Cada marcador se hace cargo de sí mismo. Tú no tienes que enfocarte en el marcador, tienes que enfocarte en el partido. Nunca olvides que tanto perdedores como ganadores, ambos se trazan los mismos objetivos. No necesariamente que te traces los objetivos va a hacer que los alcances. Y aquí hay un tema que es una mirada dicotómica entre los procesos y los objetivos. Cuando tienes esta mirada de, ok, cuando tenga ese auto voy a ser feliz, cuando me compre mi casa voy a ser exitoso, cuando ponga mi negocio voy al fin sentirme realizado. Cuando tienes esa mirada dicotómica, a veces supeditamos el objetivo a nuestro día a día y a nuestra felicidad. ¿Qué pasa? Que si nosotros pensamos de esa manera, tendríamos que lograr la meta para recién sentirnos de una manera. ¿Y qué pasa con todo el proceso? ¿Qué pasa con todo el progreso? ¿Por qué no ser feliz o ser exitoso en ese sistema, en ese proceso para llegar al objetivo? Esto que voy a decirles es un proceso que escribe James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que se los recomiendo al 100%. Me encantó, me cambió la forma de ver la vida y creo que es muy acertada porque no solamente se basa en su experiencia, sino también incluso hasta en datos biológicos. Este punto importante es cómo trazarte los objetivos para llegar a alcanzarlos. Y a veces nosotros decimos simplemente, ok, cuando estás preparando tus objetivos y estás escribiéndolos en algún lado para el próximo año, a veces decimos, ok, ya quiero alcanzar tal cosa o quiero llegar a X cosas. Pero no pensamos realmente en quién queremos llegar a ser. Y el verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace como tres años yo fumaba, entonces quería dejar de fumar. Y me dio un tip que me ayudó bastante, que es muy sencillo. Cuando estaba tratando de dejar de fumar y alguien se me acercaba y me decía, oye, ¿quieres un cigarrillo? Yo le decía, no gracias. En vez de decirle, no gracias, no fumo. Le decía, no gracias, no soy fumador. Esto es muy importante porque reforzaba la identidad de lo que quería llegar a ser. Los objetivos son como, tú tienes que empezar desde lo más profundo hasta lo más general, superficial. Lo más profundo es tu identidad. ¿Quién crees que eres? Luego es los procesos. ¿Cómo vas a demostrarte o cómo vas a ser esa persona con este sistema o estos hábitos que tú te planteas? Y finalmente son los resultados, el objetivo que te has planteado en un tiempo determinado. Esto va a generar un círculo virtuoso en el que tú refuerces quién eres y por otro lado las acciones te vuelvan a comunicar y a reforzar esa identidad. La meta no es leer un libro, es convertirte en lector. La meta no es correr una maratón, es convertirte en maratonista. La meta no es aprender a tocar un instrumento, es convertirte en músico. Ahora, ¿cómo cambiar la identidad? Hay dos pasos importantes. Uno es el manifiesto. ¿Quién quieres ser? Yo voy a ser una persona saludable, por ejemplo. Y el segundo paso es tener pequeñas victorias durante el día, la semana, en el mes, que te digan a ti mismo que justamente sí eres esa persona. Por ejemplo, si todas las mañanas comes fruta, sabes, si tienes ese hábito de comer fruta, te transmites a ti mismo que eres una persona saludable. Si tomas agua X veces al día, te transmites a ti mismo que eres saludable. Si haces ejercicio, cada vez que te levantas, te transmites con esa victoria quién eres. Y así sucesivamente, haciendo este ejercicio de manifestar quién quieres ser y teniendo pequeñas victorias, vas a poder reforzar esa identidad. Ahora, no es por arte de magia que tú haces el manifiesto de tu identidad y llegas a quien quieres llegar a ser. No, no es así. Tienes que crearte un sistema en donde cumplas una serie de hábitos para lograr esa identidad. Y este es un proceso de cuatro pasos que menciona James Clear en su libro de hábitos atómicos. Paso número uno, la señal o detonante. Frente a nuestra conducta, nosotros en general, cuando nos comportamos de alguna forma, nosotros nos guiamos mucho por el contexto en el que estamos. Si estamos en un contexto, nos da un mensaje para actuar de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos una serie de acciones en el día a día y no somos muy conscientes de en qué contexto se da. Lo primero que te propongo hacer es escribir, en algún lado, todas las conductas que tienes durante el día. Te levantas, haces ejercicio, te lavas la cara, todos los pasos escríbelos. Y sobre todo enfócate en el lugar en el que lo haces y en el tiempo en el que lo haces. Con esas dos cosas, vas a darte cuenta de en qué momento tienes hábitos malos y en qué momento tienes hábitos buenos. Entonces, te propongo hacer lo siguiente. En un post-it te escribe, yo haré conducta en X tiempo. En lugar, con esta fórmula vas a lograr que el contexto sea la señal para que puedas ejecutar ese hábito. Te voy a poner un ejemplo para no confundirte tanto. Imagínate que te propones ir al gimnasio todos los días. Ok, para eso tú vas a agarrar tu ropa de deporte y la vas a poner en tu mesa de noche, cerquita a ti. Porque el contexto te va a dar la señal que cuando te levantes, sí o sí tienes que ir al gimnasio. Acuérdate que es importantísimo que toda conducta parte de un detonante o externo o interno. Entonces, cuanto más obvio lo hagas, más vas a ser posible ejecutar el hábito. Número 2. El anhelo. Cuando tú ves un contexto, se genera el anhelo de algo. Por ejemplo, si es que alguien te manda una notificación del celular porque le puso like al post que acabas de poner en Instagram, te da ese anhelo de curiosidad o de ser aceptado para ver qué ha pasado con esa notificación. Entonces, lo que tienes que entender de una vez es que la anticipación a la recompensa es lo que más nos genera felicidad. Incluso más que la recompensa en sí misma. ¿Por qué las personas que, por ejemplo, juegan en el casino y son ludópatas, a pesar de que ganan muchísima plata un día, vuelven al día siguiente? Porque la dopamina, esos neurotransmisores que nos dan la sensación de satisfacción y felicidad, se libera antes de la recompensa. Entonces, frente a ese anhelo que surge cuando hay un detonante, lo que tienes que hacer para formar un hábito es hacer el hábito atractivo. Poniendo el mismo ejemplo de ser una persona saludable y querer ir al gimnasio, por ejemplo, como ponía anteriormente, ¿cómo hacemos que ese hábito sea atractivo? Ok, ármate un playlist con una música buenísima en Spotify y haces atractivo el hecho de ir al gimnasio para que puedas escuchar ese playlist y te vaciles haciendo ejercicio. Haz atractivo el hábito para que ese anhelo pueda verse potenciado antes de que hagas ese hábito. Número 3. Hazlo sencillo. Aquí lo más importante es que entiendas que los seres humanos actuamos por la ley del mínimo esfuerzo. Lo que tenga más valor para nosotros, pero lo que demande de nosotros menos esfuerzo, menos tiempo. Siempre vamos a actuar así. Y aquí está una regla que a mí me encanta y es la regla de dos minutos. Para uno ser productivo, normalmente te dicen que todo lo que puedas hacer en menos de dos minutos, hazlo. Y luego ya empiezas con los deberes un poco más pesados y largos. Pero en ese sentido, lo que yo te digo es, es preferible que el hábito lo mantengas sencillo de hacer. Más me importa que seas frecuente a que de frente, de repente, cuando vayas a hacer ejercicio, cargues un montón de peso o te quedes dos horas en el gimnasio. No importa eso. Con tal de que vayas, por ejemplo, todos los días 10 minutos, es mejor que ir solamente 3 o 2 días, 2 horas al gimnasio. La frecuencia vale más que la calidad de ese hábito que hagas. Y lo de la regla de dos minutos es algo muy interesante porque no necesariamente tienes que plantearte el hábito de hacer yoga todos los días 30 minutos. De repente, el hábito de dos minutos puede ser sacar el mat y tenderlo en la sala todos los días. Ese es un hábito que te demora dos minutos y que te prepara para hacer el hábito del yoga. Y un tipsito más, los malos hábitos a los difíciles. Cuanto menos accesibles sean los malos hábitos, mejor, porque no te va a dar el chance. Por ejemplo, si quieres comer saludable, no tengas en tu refri galletitas, postres o lo que sea, que te induzcan a que hagas ese hábito. Ponte la difícil. Y número 4 es la recompensa. Siempre esperamos algo que nos dé placer como seres humanos en cada conducta que hacemos. Entonces, frente a ese deseo de sentir una recompensa, haz el hábito satisfactorio. Y ojo, si es que, vamos a hacer el mismo ejemplo, porque este ejemplo puede adaptarse a cualquier tipo de situación. Pero, si es que quieres ser una persona cada vez más saludable, arrastrando el ejemplo anterior, no es que vas a, por ejemplo, si estás comiendo dieta todos los días, no es que el domingo te empujes un hamburguesón del McDonald's. No, de eso no se trata. Se trata de recompensarte con actividades que refuercen esa identidad. Por ejemplo, si haces gimnasio 5 días a la semana, el sábado te premias con unos masajes. Pero sí es importante recompensarte, darte algo a cambio porque has logrado una victoria. Y si es que tú haces esa recompensa tangible, le vas a decir a tu cerebro que vale la pena repetir esa tarea. Y ojo que esta parte es complicada, porque normalmente los malos hábitos te recompensan inmediatamente. Porque imagínate, tú quieres comer comida chatarra, llamas o pides por rapi y te llega la hamburguesa, ¿no? Es al toque y sacias esa sensación. Y ojo que aquí hay un punto muy importante que debes saber. Los malos hábitos normalmente tienen una recompensa más inmediata. Y los buenos hábitos son más de largo plazo, es natural. Pero si sigues todo este proceso de, ok, frente al contexto tú tienes un anhelo y frente a ese anhelo tú haces una acción que sea sencilla, frecuente. Y a esa acción la recompensas y repites constantemente para reforzar la identidad. Lo que vas a lograr es que cada vez más llegues a un lugar en donde nadie más esté. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Y esta frase quiero que la mantengas en tu mente siempre. El último kilómetro es el menos concurrido, el menos recorrido. ¿Por qué? Porque si es que tú eres perseverante, siempre va a haber en los hábitos buenos esa perseverancia, ese sacrificio. Si tú eres perseverante todos los días, lo que vas a lograr es que te diferencies del resto y seas esa mejor persona que quieres llegar a ser. ¡Gracias!